El 26 de mayo del 2019 en vuestras parroquias se vivió una fiesta democrática porque por primera vez los ciudadanos de dichas parroquias ejercían su derecho a cuotos de manera libre y voluntaria por los candidatos de su preferencia. Esa es la verdadera democracia. Sin lugar a dudas, la democracia es un sistema político que revierte de ese derecho de participación y que ese derecho de participación es precautelado por nosotros como Junta Provincial Electoral de Maravilla. Los resultados numéricos fueron los que están en la página del Consejo Nacional Electoral. Con mucho placer puedo decir que esta Junta duraba en paz murió con garantizar que esos resultados numéricos se respeten. Es decir, el derecho de sus votos que fueron depositados en aquellas cunas ese día. Es tan sedental lo que ha ocurrido porque por primera vez estas parroquias eligen a unas autoridades que tengo la certeza de que harán su mejor trabajo, su mejor esfuerzo por estas parroquias, que tanto lo necesitan. Y en unión con estos mismos ciudadanos podrán lograr todos los objetivos que se propongan para que estas parroquias salgan adelante y se cumpla lo que siempre se pregona en la Constitución, el derecho al buen vivir. Yo, de mi parte, como Adriana Manizares, les deseo el mayor de los éxitos a los vocales que han sido elegidos para representar estas parroquias. Lleven en nombre, en alto este nombre de vocales cuando representen a sus parroquias y vayan a cada uno de los ministerios, vayan a cada una de las partes donde tienen que ir a gestionar para sus parroquias. Y sientan ese orgullo de ser de esas parroquias y que fueran electos de manera democrática por todos los ciudadanos. Gracias. Compañeros de las juntas parroquiales, en calidad de vocales, tanto de El Paraíso de la Catorce y Santa María en su orden, señores de la prensa, y ahora sí, señores, para quien habla es un gran honor tener que expresar un segundo acontecimiento después de la consulta popular que para nosotros fue histórico, quienes habitamos en este sector, y hoy día tener que estar expresando emotivamente un segundo hecho histórico a nosotros como parroquia El Paraíso de la Catorce, tener hoy día sus autoridades y que lo único que estamos empeñados es en cumplir lo que oficializamos como plan de trabajo y que esta institución lo tiene registrado. Agradecerles a ustedes, directivos del CNE provincial, por el que llevaron a efecto, ejecutaron este proceso con absoluta responsabilidad, fuimos testigos de la coordinación antes, durante y después, eso dio garantía a que el proceso hoy día pues tenga sus frutos y nosotros en calidad de vocales estemos recibiendo oficialmente este documento que acredita, ser autoridades y de ahora en adelante, que empezara a trabajar por cada uno de nuestros sectores, por cada uno de aquellos sectores que confiaron en nosotros. No me queda más que desearle a cada uno de ustedes, igual desearme yo mismo el éxito que plasme alguna vez en las diferentes intervenciones a nivel de toda mi parroquia, el éxito que queremos lograr durante esta administración. Sabrán juzgarnos quienes confiaron en nosotros y más aún las personas que no estuvieron podrán juzgar nuestras acciones. Recordemos siempre que de ahora en adelante el trabajo es para todos, para todos quienes conformamos nuestra parroquia, para todas las personas quienes no sufrieron por nosotros, es la oportunidad que nosotros podemos demostrarles que sí, dijimos siempre la verdad y que estamos con toda la plena capacidad para poder ejecutar lo que propusimos. Éxitos a todos y a ustedes, señores. Muchísimas gracias por este proceso. Yo soy orgulloso en primera instancia de sentirnos en la lista. Como todos sabemos, hoy marca la diferencia Manaví y marca la diferencia en nuestras autoridades. Desde aquel momento, cuando a nosotros nos queríamos arrematar los territorios margaristas, desde aquí se fue, desde aquí, a luchar por nosotros. Cuando nosotros, siempre desde esos territorios políticos y hermosos, que tiene Manaví y que Manaví siempre estaba pendiente de nosotros, y por eso unificamos esa lucha de valentía que junto a ustedes y las autoridades muy responsables le dieron esa pauta para nosotros decidir el hijo. Y nunca nuestra gente se equivocó. Nuestra gente no nos traicionó en ningún instante. Y por eso hoy día, y que nos marcamos la diferencia, porque Santa María, el amante del pura y el paraíso de Catorce, somos parroquia. Y gracias a ti, a la responsabilidad de nuestra autoridad en Catarita, que orgullosamente, donde vayamos y donde nos paremos, siempre vamos a estar orgullosos de ustedes, porque junto con ustedes se ha decidido algo de tan importancia que desde mucho tiempo nosotros lo necesitábamos. Y no me queda más que decir en nuestros corazones, siempre va a estar en nuestra mente, el orgullo de ser maravita. Y a trabajar con nuestra parroquia, que eso es lo que nos han enseñado y nos ha dado esta responsabilidad la ciudadanía de nuestra manera de pura. Muchas gracias a todas y a todos.